Muchas gracias por la oportunidad que me están dando y que nos dan a los jóvenes de Bucaramanga. Gracias a las becas que otorgan, muchos jóvenes pueden tener la oportunidad de estar en universidades de alto prestigio, como la Manuela Belterán, poder desarrollarse, crecer como persona y agradecerles infinitamente porque es una oportunidad que no se presenta todas las veces. Realmente fue algo increíble, primero pues no creí que eso fuese a pasar. Este fue mi sueño y siempre ha sido mi sueño. Pues en realidad aquí la universidad tiene un apoyo muy grande, pues desde la parte pedagógica, psicológica, siempre ha tenido un gran acompañamiento. Indudablemente que la educación es el mecanismo mejor y yo diría único de proyección social, porque es la herramienta que tiene un estudiante de escasos recursos de poderse proyectar y liberarse de situaciones de pobreza y de necesidad. Y la alcaldía de Bucaramanga muy inteligentemente ve que este es el mecanismo de proyectarse socialmente a crear nuevas familias con recursos a través de la educación.